El día de ayer tuvieron a dos personajes en esa batalla y una de ellas es Mónica Escobedo, que la verdad, yo la había escuchado por ahí es que es más de morbo, sí, claro, a la gente le gusta ver qué pendejadas dice la gente, güey pero esta muchacha, Mónica Escobedo, no sé ni quién es, la he escuchado en Monterrey, así pero sepa la chingada que hace, güey, yo no tengo la menor idea ni quién sea, güey pero básicamente hace stand-up, o sea, aquí está, historias de una soltera en Facebook, dice la Mónica nos chutamos el comercial para darle todo el billete déjemele, bajo este pedo que está bien pinche alto, güey y déjenme pasarlo para acá watching videos, bueno, ahorita vemos las fotitos, vamos a poner el Chrome soy sola no estoy sola, soy sola ok, esta es Mónica Escobedo yo investigué mi propia soledad pues porque tenía tiempo, ¿no? ¡ajajaja! mame es que neta, no sé cómo se ríen con estas cosas esas sonrisas grabadas, ¿no? que están en el fondo, güey, porque no mames, ¿quién se rió de eso? que una maldición pende de mi frente se llama Pico de Viuga no sé si lo alcancen a está, es tanta la soledad está, ok bueno, pues esa, esa es Mónica Escobedo dice, típico programa animado con risas grabadas sí, güey, o sea no hay nadie actualmente lo único chido de Comedy Central es que suben cortos de Only Americans ya sé bueno, ya, suficiente antes de que me dé cáncer esta madre el caso está en que, bueno, pues esta es nuestra, nuestra Mónica Escobedo yo no la conocía, yo no tengo la menor idea aquí, chingados es pero bueno, se enfrentó en una batalla de este roast al buen Richard Villa que tampoco sabía quién chingados era al parecer esta gente es famosa, eh o sea, digo, sinceramente pero es increíble que estos güeyes sean famosos o sea yo, yo diría, güey ¿por qué, güey? o sea, o sea, ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo ¿cómo alcanzan la fama, güey? ¿qué han hecho, güey? porque lo que estaba escuchando ahorita dirías es tu mamá, güey o sea, ¿cómo llegas a ser este famoso por eso? al parecer a mucha gente le daba risa porque estaban ahí atacados de la risa, ¿verdad? los güeyes eh, pero bueno, el caso es que el caso es que yo no, déjenme, le bajo un poquito aquí un poquitín este, bueno, el caso es que entró con este vato Richard Villa que ya que ya ni me aparecen videos de él porque ya lo funaron a la chingada ah, pero bueno Richard Villa es otro comediante entonces hubo por ahí un evento el día de ayer donde en ese roast o en ese, en esa batalla que se dieron frente a frente en este famoso gatada de compas supuestamente es este de aquí eh se rostearon se rostearon ahora eh vamos a escucharlo espero discreción de su parte chicos porque la verdad lo que se dice en esta madre oh, que la madre chingada ya te cambiaste otra vez ok ahí está bueno el caso está en que la 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 gran batalla que tuvieron el día de ayer en este roast que les digo que es la Mónica Escobedo que es aquí la persona esta que parece que no ha dormido como en tres semanas peor que yo eh y el vato de acá que no se acuerda ni siquiera que iba a decir que tuvo que escribirlo y al parecer tiene problemas de la vista porque está leyendo con el pichipapel así en frente pero bueno se dieron un roast el día de ayer y la verdad es que estuvo bastante grotesco entonces quiero que lo quiero que lo escuchen un poquito nada más para que se den la idea de 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 cómo estuvo el asunto ok yo creo que con eso es suficiente para darnos cuenta si 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 escucharon Mónica Escobedo mis pinches huevos Mónica Escobedo tu hocico huele a pedo Mónica Escobedo piruja sin rimel creo que le sube demasiado Mónica Escobedo tu hocico huele a pedo o sea es neta no sé qué edad tenga este cabrón de Richard Villa y créanme que me viene valiendo un kilo de chorizo de las ramos como dicen ahí en Monterrey no sé si venden chorizo venden chicharrón pero no sé si chorizo también pero bueno pero bueno este es el animal no no se ve de primaria mi compa o sea este güey no se ve este güey no se ve de primaria definitivamente como para estar diciendo comes pedo comes pedo huele tu boca huele a pedo no mames y yo creo que está de más decir que se escucha pedo no mames anda hasta el culo o cocainamo no sé el vato el vato no sé qué pedo no sé qué pedo con su vida pero estamos de acuerdo que o sea esos chistecitos idiotas el güey no tenía la menor idea de cómo hacer un rose para empezar o sea como que el güey no se le ocurrió absolutamente nada sacó las primeras pendejadas que se le ocurrieron y dijo escobedo escobedo rima con dedo escobedo dedo escobedo puedo escobedo pedo ay escobedo pedo sí soy un chingón voy a escribir eso mónica escobedo tu boca huele a pedo mónica escobedo yo te pinto un dedo soy tan bueno haciendo rima es una pendejada pero bueno el asunto es que la pendejada mónica escobedo la puta de mis sueños o sea la puta de mis sueños el remate espérate culera el remate espérate culera estoy de acuerdo estoy de acuerdo es un evento de roasting entre personas que se van a estar mentando la madre o se van a estar diciendo pendejadas unos a otros pero o sea este vato no sé qué odio le tenga o sea no sé no sé si el güey fue abusado en su vida tuvo una infancia difícil tenga algún problema con las mujeres en general o con ella personalmente no sé si ella le quitó la chamba o algo la molestan mucho porque dicen que su esposo la metió a Comedy Central Comedy Central porque soy gringo yo soy del norte y de los Estados Unidos yeah Comedy Central no es Comedy Central es Comedy Central de los Estados Unidos mis paisanos se ve más bonita en fotos en vivo que en real se ve más bonita en fotos en vivo que en real se ve más bonita en fotos en vivo que en real o sea alguien por favor explíqueme qué chingados quiso decir mi compa el Richard Villa de los Estados Unidos con su frase se ve más bonita en fotos en vivo que en real y se ríe se tuvo que joder a Juan Juárez dice que no o sea el vato el vato se ve que está en un pinche ánimo impresionante ahora quiero que analicemos un poquito se quedó ok quiero que analicemos a los otros personajes quiero que analicemos a los otros personajes obviamente pues ella es la ofendida en este caso su cara obviamente va a representar bastante asco como la que yo estoy sintiendo en este momento pero bueno pues le están mentando la madre le están diciendo piruja y no sé qué tantas cosas obviamente su cara pero quiero ver los demás quiero que se fijen un poquito en los demás personajes para que vean sucia más puta que una perra o sea ok es un show te vas a rostear con alguien le vas a decir que su comedia no sirve para nada que tal vez debería dedicarse a contar chistes en un camión pero este güey no sé qué pedo no sé qué pedo fue hacer el vato o sea definitivamente definitivamente este güey andaba en algo andaba en coca andaba marihuana cuando escribió esa madre no sé quién le dijo o si no le dijo a nadie que lo revisara un poquito o sea vas a hacer un show que va a salir en youtube no sé si lo hagan en vivo porque la verdad como les digo me vale madre esta madre le feó fuerte a la meta así o sea se atacó acá de crico o algo estuvo pegándole al resistol 5 mil pero vean la cara del compa de no mames la cara de estos güeyes que no se alcanza a ver extrañamente pusieron aquí este güey en fondo blanco para que se viera franco escamilla de este lado medio queriéndose reír yo creo que más por compromiso que por otra cosa más por compromiso que por otra cosa este güey está que no se la puede creer este es un señor este señor tiene como 80 años este vato tiene como 60 años y la morra no sé que le pasa en su cara pero se aventó dos minutos el güey 7 mil camarones no me mames pescado hacia un lado tren de méndez entra con la lengua lepra se queje más fotos sin filtros engaña pues aquí tuvieron que censurar eso lo comentó franco escamilla ya después en twitter a franco escamilla le valió madre a franco escamilla le valió madre este pedo y subió el video tal cual solamente que youtube obviamente youtube dijo esta madre no no la podemos pasar así como está dice tampoco en estos tiempos ya no se pueden hacer estas mamadas porque en chinga te funan es que ese es el asunto o sea y estas mamadas no se deberían hacer ni en este tiempo ni en ninguno o sea yo estoy de acuerdo que uno va a hacer comedia y te vas a burlar de los demás y el bullying y las cosas así pero pero está hasta mal hecho si me explico o sea el güey nomás está gritando insultos a la idiota o sea ni siquiera tiene sentido lo que está diciendo de forma de forma graciosa de situaciones que tal vez la gente conozca y diga ah si es cierto vamos a relacionarlo con eso porque hay un escándalo por ahí que dice que ella este tuvo una relación con alguien de una televisora no se pero este güey nomás está gritándole nomás le está gritando puta y perra y que huele a pedo o sea básicamente como si fuera un niño de primaria gritando insultos a la idiota y no tiene la menor idea de que está pasando pero bueno ya el personaje de acá arriba ya se puso ya se puso una toalla en la cabeza y no se ve de donde esconderse pestañas postizas no miras con los ojos pestañas postizas no miras con los ojos o sea yo creo que ese güey no habla español o sea ese vato de plano es un paisa o sea yo creo que ese güey es un paisa el güey este no sabe ni que pedo este señor está que que dice ya quita esta chingadera güey o sea es que es que de verdad güey bueno ya suficiente lo mismo sigue lo mismo sigue hasta que ya franco franco escamiel en este momento no sabe que chingados hacer no sabe si reírse no sabe si quitarlo o sea está así como que güey que vergas que hago no sé que esté viendo porque está viendo hacia abajo no sé si esté viendo alguno no sé si tenga algún monitor alguna tecla que esté buscando ahí porque después de esto lo mutea no sé si esté hablando con alguien o alguien le esté escribiendo por ahí en el teléfono le están mandando un whatsapp y le están diciendo no mames cabrón quita eso güey ya o va a valer pedo va a caer pedo aquí la morra yo no sé qué dijo después porque no no me pongo no me puse a buscar ya que chingados no me interesado en la neta en lo más mínimo pero bueno aquí básicamente mutea ella pues no es un gran momento es un gran momento que estamos viviendo un gran ejemplo para toda la juventud que nos sigue eso es lo que pasa eso es lo que pasa eso es lo que pasa dice y usted le dirá ¿por qué? eso es lo que pasa eso es lo que pasa pero eso es lo que pasa ¿de qué cabrón? no entiendo absolutamente nada pero bueno watch again claro que no lo voy a volver a ver güey una pendejada pero bueno ahí está la cara podemos ver al Franco Scamilla como que está muy contento ahora subió un comunicado el Richard Villa no se sabe ni qué pedo lo dejó mucho lo dejó demasiado güey o sea se lo tuvo que haber acabado a los primeros 30 segundos a los 30 segundos debió el güey haber acabado o haberlo muteado o haberlo cerrado o haber hecho algo inmediatamente como les digo todavía subió el video completo a YouTube él mismo comenta que YouTube lo manejó como sensible miren vamos a ver acá está miren ahorita se sube esto lo subió hace 21 horas o sea esto fue hace casi 24 horas el día de ayer a las si fueron 21 horas como a las 7 de aquí más o menos este ahorita se sube la gatada de vatos de hoy fue reportada como material sensible y estamos en chingue editando con los afganitos disculpe las molestias que esto le ocasiona esto lo subió hace 21 horas eso quiere decir que el video lo subió completo a YouTube YouTube le dijo no seas pendejo esto es una basura esto tiene demasiado desmadre esto tiene demasiadas groserías esto tiene incitación al odio hacia las mujeres esto tiene un lenguaje demasiado zoez no sé qué chingados me hayan dicho ni me interesa ya me salí de ahí ya valió madre dónde quedó el pichi Franco Scamino acá está ok este pero bueno eso fue lo que subió el día de ayer ayer en la noche avisó que ya se iba a subir pero que fue reportado entonces al vato al vato se ve que le valió madre el vato se ve que no se dio cuenta durante el show que estaban haciendo durante la no sé el video que estaban grabando no se dio cuenta este güey trae un dildo gigante en las manos no se dio cuenta que su video digo que todo lo que había dicho ese güey estaba completamente mal pero bueno X o sea le valió madre prácticamente dice el güey ahí te veo de a ratos que no puedo ver ya está hace clips el güey no es pendejo obviamente lo subió por vistas claro que lo subió por vistas claro que es parte del show o sea pero volvemos a lo mismo el güey lo subió para tener vistas y para que la gente lo viera como siempre su show sin darse cuenta de que realmente era pues estaba pésimamente mal o sea porque una cosa volvemos a lo mismo es rostear una cosa es burlarte de otra persona una cosa es si estás de acuerdo obviamente si no estás de acuerdo pues no está cool que te burles de las personas aunque digo siempre pasa y la comedia así es la comedia es vamos a reírnos de ciertas situaciones de cierto grupo de personas ya sea por religión por color de piel por situación económica por lo que sea y la comedia siempre ha sido así y yo no soy un sensible realmente yo tengo un humor muy negro yo tengo un humor muy negro pero que sea este que tenga lógica ¿no? o sea un humor negro cabrón no un humor corriente porque eso realmente es gritar groserías a lo pendejo y ya por eso pensar que eres gracioso eso no es así pero bueno X me vale madre realmente no me interesa entonces este güey subió bla 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 le ponen por acá mi carnal espero te acuerdas de mí grabamos en el Comedy Central este güey sigue como su vida como si nada esto fue hace 7 horas esto fue hace 7 horas estamos hablando de más o menos como a las 3 de la tarde aquí en Chihuahua este y el güey está como si nada me hubiese gustado compañero lo platicamos en privado bla 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 si, si, si hacemos negocio hace 3 horas o sea hace a las 7 de la noche 7 de la tarde se viene la rolita me mama la sana distancia de la foto está el güey aquí muy a gusto con una fotito con Pedro Palacios todo como si nada hace 2 horas hace 2 horas sube este comunicado sobre lo sucedido con Richard Buenas noches ¿quién llegó? buenas cousin ¿cómo andas? este ¿llegue temprano? vamos empezando estamos hablando del chisme de Richard Villa y la situación con Mónica Escueva ahora hace 2 horas subió este compa este comunicado eso quiere decir que más o menos un video ahorita nos lo aventamos pero lo podemos ver en Youtube yo creo para verlo mejor mirar en Youtube Franco Escamilla Producciones muy bien es un video que dura 5 minutos 18 yo tengo una PC yo tengo una PC de de baja gama realmente es una PC pequeñita no es muy nice este tengo una tarjeta gráfica 1050 Ti y uso el Sony Vegas para editar ¿no? un video de 5 minutos me toma más o menos un este un minuto de renderización por minuto de reproducción eso quiere decir que si el video dura este 5 minutos a mi me va a tomar 5 minutos salud a mi me va a tomar 5 minutos renderizarlo vámonos lejos 6 minutos renderizarlo ¿no? el video toma 6 minutos renderizarlo ahora este wey en el video básicamente es el frente a la computadora con un fondo verde leyendo un comunicado que escribió o que alguien le escribió que ¿cuánto creen que le pudo haber tomado hacerlo? estamos hablando de que el suceso pasó ayer hace 21 horas ¿qué está pasando por aquí? ah que abrí Team Noxium gracias por ese rey véngase toda la gente bonita del Team Noxium ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo andan? bienvenidos estamos aquí con todo el chisme de Franco Escamilla ¿qué tal? este chiquitono ¿qué onda? poxham 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 este entonces el video duro a 5 minutos le ha de haber tomado 6 minutos renderizarlo eso si tiene una computadora igual de cagada que la mía si tiene una computadora mejor posiblemente lo renderizó en 2 minutos ¿no? unas 6 horas dice por ahí Ale que lo que pensaba que decir escribir grabar sin pedos yo me voy a que básicamente le tomó 3 horas 6 horas se me hace un chingo pero bueno supongamos que unas 6 horas 5 horas y eso fue a partir de que se volvió tendencia el asunto del vato este o sea cuando se volvió tendencia fue cuando dijo el güey aquí hubo pedo ¿qué le pasó al Franco o qué? al Franco nada realmente ellos tienen un show y un vato se pasó de pendejo en ese show este y pues ahí se armó la merequetenga en twitter todo el mundo empezó a hacer el cagadero lo más seguro es que desde ayer que se subió el video empezaron todo el mundo con la desmadre este empezó el twitter arder perdón y de alguna manera le llegó le llegó todo esto a Franco Escamilla lo cual decidió hacer un comunicado pero a lo que voy yo es ¿en qué momento te das cuenta tú de que la has cagado tío porque independientemente de que el vato y ahorita vamos a ver aquí el mensaje que da Franco Escamilla que para mí es un mensaje de me lavo las manos o sea yo soy Poncio Pilato me lavo las manitas este güey por hacer comedia pendeja pues dijo cosas que no estaban al lugar pero yo no voy a censurar yo no voy a hacer esto este la madre y la chingada pero te tomó 20 horas darte cuenta o te tomó porque no sé cuándo lo grabaron no creo que lo hayan grabado cuando lo subieron lo debieron haber grabado antes entonces te tomó todo ese tiempo darte cuenta que eso estaba pésimamente mal y que la gente no lo iba a recibir de manera correcta entonces para mí el pedo es cayó bronca entonces ahora sí saco los extintores no voy a sacar los extintores antes porque esto me va a traer vistas lo voy a sacar después ok eso tiene 25 mil vistas ya vamos a escuchar la opinión de cristian mesa pertenece solo a cristian mesa cristian mesa yo que man veamos lo que dijo el franco escamilla al respecto en mi programa de gatada de vatos y con respecto a nuestros compañeros Richard Villa y Mónica Escobedo quienes no saben de qué estamos hablando el día de anoche jueves 10 de septiembre estuvimos haciendo una transmisión en vivo en mi canal de youtube un programa llamado gatada de vatos que es un programa que es una fusión entre batallas de freestyle y roast de comediantes para quien no sepa lo que es un roast sin sencillamente es estar bromeando haciendo chistes atacando al adversario ok si se escucha bien ya estamos estamos ya al chile se le mamó a la Mónica si we si si se mamó pero es a lo que voy a lo que voy es lo que sigue salud pues bueno en este programa nos pareció que se le pasó mucho la mano a nuestro compañero Richard Villa y dejó de ser un roast para convertirse en una sarta de insultos hacia nuestra compañera Mónica Escobedo ahora ok pequeña pausa en esta parte yo no sé como veíamos ahorita nosotros vimos el video ya vimos el clip de esa parte que fueron dos minutos más o menos de lo que estuvo de lo que estuvo diciendo a mi me tomó sinceramente 47 segundos de esos dos minutos para darme la darme cuenta que era una una porquería para darme cuenta que lo único que estaba haciendo era insultar a lo estúpido y que estaba usando un lenguaje que digo fuera de ser gracioso hoy en día y sobre todo en esta nueva generación que tenemos que a mi me caga la verdad a mi la verdad me caga que sean tan de cristal y tan mazapanes aun así eso está de más o sea y me tomó 47 segundos los mismos 47 segundos que estamos escuchando aquí este wey decir que se pasó de lanza esos 47 segundos me bastaron a mi para darme cuenta de que lo que había hecho estaba completamente mal y fuera de lugar el video lo subió ayer a las 7 de la noche la entre comillas disculpa porque el no no está pidiendo perdón porque el dice yo no fui fue Richard yo no tengo la culpa fue ese cabrón que estoy de acuerdo en mucho estoy de acuerdo en mucho de eso él no tiene la culpa por así decirlo de lo que haya dicho el otro pendejo pero es su programa él está grabando él está ahí él está escuchando él está viendo las caras de los otros personajes como no te vas a dar cuenta en esos 45 segundos en ese minuto que todo está mal desde ahí debió haber dicho sabes que esto no va a youtube porque porque me voy a meter en un pedo voy a meter en un pedo al canal voy a permitir que los haters porque debe haber un chingo y voy a permitir que los fans de Richard Villa los verdaderos fans de ese cabrón ataquen a esta otra persona Mónica Escobedo que la verdad a mí me vale madre completamente ni la conozco y ahorita vimos sus chistes y son malísimos también pero vamos a permitir que todo esto se genere una bola de nieve y van a empezar a generar problemas ahora la polémica de alguna manera siempre es youtubers gente del medio gente de este tipo siempre anda buscando como fregados hacerle para las vistas para ser relevante para estar ahí por eso se habla de que muchas veces no hay mala no hay mala prensa por ahí dicen pero la mala prensa a veces puede ser muy mala prensa o sea ellos dicen no no la mala prensa no existe claro que existe hay lugares y hay momentos y sobre todo hoy en día o sea yo hoy conocí a Richard Villa de la peor manera ¿saben cuándo voy a ver un video de ese güey? nunca pinches nos ponemos a Willyrex mejor acá cuál cuál video válgame el coronavirus traes o qué mi esposa trae coronavirus gente huyan ah mira aquí está el Willy pastelero ahorita lo ponemos entonces dice el güey dice el güey que se pasó mucho de lanza y se convirtió en uno bueno yo lo único que digo es cabrón te tomaste 15 horas mínimo para darte cuenta que se había pasado de lanza ok lo bueno es que se dio cuenta creo en la libre expresión y creo que la comedia no debe ser censurada cantando paradise de Willy sin embargo creo que existe una delgada línea entre hacer un roast e insultar a un compañero lo vivido anoche por parte de Richard Villa en mi opinión y en la de muchos no fueron chistes se tomó se sintió y creo que fue claramente un ataque directo a insultar a nuestra compañera Mónica Escobedo ok veamos se sintió me pareció yo pensé yo creo no sé cuándo lo escuchó este güey hace 21 horas hace 22 horas lo subió el cabrón dijo bueno dijo que comience la gatada esto fue el día de ayer aquí está el video en youtube aquí está la disculpa que dice que porque fue reportado como material sensible hace 22 horas después de estas 22 horas hasta el día de hoy no puso absolutamente nada ni siquiera diciendo saben que me pareció que esto estuvo mal saben que no voy a subir el video porque es una es una porquería es una corrientada lo único que hizo fue esperar a ver cómo se recibía Richard Villa no tuvo gracia pero no veo por qué la censura me caga las bolas esta generación de mierda la gente se vuelve cada vez más sensible entonces al güey le tomó al güey de Franco Escambia le tomó 15 horas darse cuenta que lo que dijo lo que estaba haciendo Richard Villa realmente no era comedia realmente agarró todas las palabras malas que conoce el güey en su léxico limitado porque es paisa al parecer y él está en Comedy Central no, no está en Comedy Central entonces esa es mi única cuestión por qué te toma o sea por qué te tomas de las 22 horas donde subiste esto disculpándote porque no lo pudiste subir porque lo reportaron como material sensible hasta el momento de hoy hace dos horas quitándole lo que le haya costado hacer el video que dijimos más o menos unas cinco horas o sea 15 horas se tomó darte cuenta el güey se fue a dormir se despertó en la mañana vio que su casa estaba en llamas y dijo a la chingada qué está pasando aquí o sea el güey el güey prendió el cerillo en la noche y se fue a dormir ¿no? le valió madre por consiguiente tomé la decisión de recortar esa parte del video y volverlo a subir habrá quienes digan lo hicieron por X o Y causa por lo que ustedes quieran pero preferimos quitar esa parte que estoy seguro que hay muchos lugares donde la pueden ver pero no quiero tener ese tipo de contenido en mi canal yo no puedo hacerme responsable al 100% de todo lo que sucede pero sí puedo decidir qué se queda y qué no y creo que ese contenido lo quitamos no por censurar a Richard Villa sino por mesura y por respeto a nuestra compañera Mónica Escobedo sí cabrón seguro seguro que por eso lo quitaste o sea está diciendo el güey que lo quitó porque le parecía una falta de respeto porque porque dice que iba en contra de su compañera Mónica Escobedo y que le estaba insultando de la chingada o sea yo no conozco a este güey y realmente no sé en qué cabeza o qué tenga en su cabeza el güey pero yo no lo estoy diciendo lo está diciendo él ahorita se sube la gatada de vatos de hoy fue reportada como material sensible y estamos en chinga editando con los afganitos disculpe las molestias que esto le ocasiona aquí no veo que diga raza ahorita se sube la gatada de vatos porque nos pareció que la participación de Richard Villa no fue comedia sin embargo fue una serie de insultos hacia nuestra compañera Mónica Escobedo con la cual nosotros como Franco Escamilla Producciones no condenamos no nos parece no estamos censurando de ninguna manera pero no queremos que ese material que a nuestro parecer es ataque personal a nuestra compañera Mónica Escobedo X la participación de Richard Villa fue una pendejada el wey dijo por estupidez no supo decir absolutamente nada que tuviera sentido el weato nomás gritó insultos a lo pendejo por esa razón quitamos esa parte del video no el vato está diciendo fue reportado como material sensible y estamos en chinga editando como los afganitos es como cuando la gente dice esa mención que dice el wey es como cuando los youtubers dicen no pongo música en mis videos porque youtube me pone un copyright si y me van a cerrar el canal ahora yo soy youtuber un youtuber muy malo y con muy pocos viewers y la chingada y yo les puedo confirmar que poner música en tus videos no tiene ningún problema más que el hecho que no puedes monetizar tus videos entonces la gente que dice que no pone música porque les van a cerrar el canal es una mamada no ponen música porque no pueden poner comerciales que ustedes les van a que ellos van a ganar dinero ahora no tengo ningún problema que digan lo que se le pede la gana pero no sean falsos o sea di sabes que no puedo monetizar mis videos y pues la verdad es que a esto me dedico si no gano dinero pues no gano nada no voy a ganar dinero pero sacan sus mamadas si me explico entonces aquí el wey pudo haber dicho sencillamente sabes que me pareció que ese material fue bastante grosero fue completamente personal sigue saliendo el pitillo ese wey voy a estar baneado para mañana voy a censurarlo o voy a quitarlo porque me pareció que la participación de Richard Villa fue un ataque personal de manera muy grosera a nuestra compañera Mónica Escobedo y por esa razón es que vamos a quitar esa parte del video y punto se acabó o sea el wey no dice nada de eso el wey dice que YouTube YouTube fue resultado sensible y estamos en ching editando ¿por qué? porque fue reportado como material sensible entonces tus tus disculpas entre comillas de que me pareció a mí mi canal yo no puedo hacerme responsable al 100% de todo lo que sucede pero si puedo decidir que se queda y que no no quiero que haya eso en mi canal lo quitamos no por censurar a Richard Villa sino por mesura y por respeto a nuestra compañera Mónica Escobedo no por ser mujer cualquier comediante hombre o mujer merece ser tratado con dignidad y con respeto y no hubo ninguna de esas dos en ese enfrentamiento por eso lo editamos durante la transmisión yo estuve hablando tanto con Mónica con su esposo me estuve mensajeando porque estaba muy apenado y creo que hablo por parte de todos en la producción del canal de YouTube y del programa Gatada de Vatos cuando les digo que en verdad estábamos esperando un chiste un remate algo que nos hiciera pensar que estaba bromeando que estaba jodiendo güey o sea vimos el video vimos el video de Gatada de Vatos ya no sepa donde quedo este y como les dije ¿no? ¿qué les dije? que el güey se veía el vato se veía en algún momento casi al final güey ahí ¿se acuerdan que les dije que se veía el güey como que estuviera viendo hacia abajo? es que cabrón yo debería ser investigador por eso soy tan bueno en el Among Us güey porque soy una pistola para ver esta madre ahí está el güey viendo hacia abajo el video tiene ya casi dos minutos uff no madre santa me río no me río ¿qué está pasando? ¿qué está diciendo este güey? ahí va ahí va qué gracioso estuvo eso levanto las cejas la morra dice que no el güey está viendo para abajo no sabe qué decir oh eso fue duro carnal oh te pasaste de lanza sí jajajajaja no mames se mamó este cabrón o sea esas son las reacciones güey ahí aquí fue cuando le dijeron está hablando el esposo de Mónica Escobedo a ver préstame misel a la chingada no mames qué pedo estamos esperando el remate porque creo que va a decir algo gracioso en algún momento sí se nota que estabas esperando el remate estabas esperando lo gracioso censuramos este pedo a la verga es esto dice aquí se acabó sí me mandaron un mensaje me dijeron no te estés pasando de verga dile a ese cabrón que se calme termina el pinche stream o mutealo a la chingada el güey le tomó dos minutos darse cuenta que lo que estaba viendo era completamente equivocado dice es que le hacen el jale de youtube no creo que él se encargue de eso no yo tampoco creo que se encargue de eso pero él estaba ahí o sea yo no creo que el güey lo haya editado definitivamente yo no creo que el güey haya hecho el corte y lo que sea pero el güey está en la grabación o sea el güey está viendo en ese momento en vivo que está pasando o sea cuando él lo grabó ahí estaba él estaba reaccionando a todo lo que decía el otro cabrón ahí lo vimos diciendo no mames se mamó ok o sea no es como que el güey lo haya visto después de que lo subieron a su canal y dijera no mames te mamaste por qué subiste esto qué pendejo estás despedido o sea el güey ahí estaba y en ese momento él pudo haber dicho ¿sabes qué? te muteo punto producción para este pedo esto está de más está excedido o ¿sabes qué? vamos a avisar ok vamos a avisar a YouTube o a la gente en Twitter que no vamos a subir el video completo ¿por qué? porque nos parece que fue una falta de respeto a nuestra compañera Mónica Escudad en lugar de decir fue reportado como material sensible aquí simplemente le estás echando la culpa al al pito otra vez aquí le estás echando la culpa a alguien más no estás diciendo a mí me parece que fue una una falta de respeto a mí me parece que esto no va con las con las filosofía del canal con lo que es Franco Escamilla con lo que son las producciones Franco Escamilla etcétera 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 nos parece que se excedió en cuanto al humor dejó de ser comedia y se convirtió en insultos etcétera pero él dice que se dio cuenta inmediatamente muchos creen que debí cortar antes otros creen que no debí haber detenido el enfrentamiento en absoluto honestamente yo reaccioné lo mejor que pude en el momento para no hacer más incómoda la situación ya muchos se ha estado hablando en redes sociales de lo que se pudo haber dicho lo que se pudo haber hecho pero siendo honestos hay una enorme diferencia entre opinar en frío y escogiendo las palabras a reaccionar en vivo y tratar de sacar adelante una transmisión ok aquí está lo que estaba diciendo yo hay mucha gente que opina que debió haber cortado antes estoy de acuerdo mismo creo que pude haber cortado antes sin ningún problema pero esto me di cuenta al ver la grabación viendo la grabación dije esto está mal le regreso dije aquí debí haber detenido todo pero le soy honesto hacerlo en caliente y en vivo no es lo mismo a pensarlo después por eso estamos haciendo este video en esta empresa todos creemos que nuestros seguidores la gente que nos apoya merece una explicación al respecto y una satisfacción de mi parte y es por eso que grabé el comunicado y por eso lo estoy leyendo ok estoy de acuerdo con lo que dice estoy de acuerdo con lo que dice que no es fácil determinar algo en caliente cuando no sabes cómo va el pedo así de sencillo se los voy a poner si yo estoy viendo unos videos en youtube o estoy viendo unos videos en twitter y de repente y de repente me sale me sale un pito o me salen unas chichis ¿saben qué voy a hacer? voy a cerrar la ventana como pueda o sea lo primero que hago es así chingue su madre ¡ah! está el pito no mames una chichis así de fácil no mames este cabrón se está pasando de lanza pum muteado no es tan difícil aquí estoy hablando ya me pueden escuchar otra vez porque me acabo de desmutear estoy desmuteado estoy desmuteado estoy desmuteado estoy desmuteado no es tan difícil o sea no vas a reaccionar de la misma manera no pero qué va a pasar si tú reaccionas de cierta manera lo que no quieres es condicionar como dice a ciertas personas porque si yo lo corto ahí tengo que reaccionar en ese momento y decir esto o aquello y no sé cómo va a reaccionar la gente capaz si la gente hubiera reaccionado de buena manera hubieran dicho no mames la participación de Richard Villa estuvo con huevos qué vato tan chingón este fue bien gracioso no hombre es que si le huele el hocico a pedo y rima con Mónica Escobedo güey viste cómo rimó pedo con Mónica Escobedo ese vato es una liana o sea si hubiera dicho el güey sabes qué esto está mal en ese momento haces algo punto o sea entiendo dice no mames yo andale chingazo al mod y está jugando con el mutes acabo de ganar pues nada nada que ver con lo que está con lo que andas hablando muy bien felicidades Clips que estabas jugando dijiste Apex o que estabas jugando dice como la vez pasada con el video del cerrucho exacto güey o sea que salió que salió en el video del cerrucho unas morras con tanga bailando pues no mames caliente lo traté de quitar porque porque bueno está bien si yo sé que que estos se van a mentar la madre pero este güey llegó y insultó 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 espérate tantito papá párale a tu pedo así de sencillo pero no ¿por qué? porque en caliente no puedes reaccionar porque en caliente no tienes un script no puedes no tienes un guión para no cagarla con tu gente con tu con tu público porque al final de cuentas van a decir no mames está censurando a Richard Villa o no mames yo pensé que Franco Escamilla era chido y es más fácil decir ¿saben qué? revisé la la grabación después y me di cuenta que aquí debí haber cortado de nada sirve de nada sirve decir después decidí leerlo para poder escoger bien las palabras las que iba a utilizar obviamente y a pesar de eso estoy seguro que mucha gente quedará disconforme ok escogí las palabras para no meterme en un pedo me quedo con la tranquilidad de al menos yo sé y los que me conocen saben y mis compañeros saben que siempre me he mantenido respetuoso con ellos y que el formato de roast es para divertirse no para insultar nada más y lo de anoche que cortamos no fue divertido en absoluto estás quedado de risa yo no tengo la autoridad moral para censurar a un compañero yo no soy quien para decirle a alguien que puede y que no puede decir si puedo manifestar desagrado con eso tengo todo el derecho del mundo de decir esto no va a estar en mi canal esto no puede estar en mi programación y es por lo mismo que consideré correcto tanto editar el video como tomar la siguiente acción eso me gustó eso que dijo me gustó porque en cierta forma se entiende se entiende ok revisé la de esta vi que explotó vi que mi casa se está quemando entonces voy a sacar el pinche extintor y voy a pagar como pueda y decir sabes que yo no condeno este tipo de situaciones yo no voy a a favor de este tipo de situaciones el rost ahí está pero yo no puedo decirle a Richard Villa que está bien y que está mal o sea porque porque yo no soy o yo no tengo la calidad moral para hacerlo yo no soy un pinche santo yo también he mentado madres yo también he insultado yo también he hecho cosas pendejas a final de cuentas que haga lo que se le pegue la gana pero en mi canal no quiero porque porque no quiero que lo relacionen conmigo a final de cuentas o sea yo no quiero que lo relacionen conmigo entonces no lo voy a poner en mi canal y tengo todo el derecho de hacerlo obviamente es su canal puede hacer lo que se le pegue la chingada con él y ya YouTube le dirá sabes que sí o sabes que no lo único que voy es de que ¿por qué te tomó 15 horas darte cuenta de eso? o sea ¿por qué viene la disculpa después de 15 horas cuando ya tu casa está la mitad incendiada el pedo fue porque ya te estás quemando las patas o sea si no ni cuenta te das yo Richard Villa no seguirá participando en el programa Gatada de Vatos ni en ningún otro programa de mi canal de YouTube ningún proyecto relacionado con ninguna empresa que esté relacionada con Franco Escamilla yo no puedo ni debo hacerme responsable por lo que otras personas dicen pero estoy en mi completo derecho de decidir si quiero mostrar algo o no lo quiero mostrar en mi canal Scan Management y Producciones Trinidad así como Franco Escamilla Producciones le deseamos la mejor de las suertes al señor Ricardo Villavicencio mejor conocido como Richard Villa en sus futuros proyectos y reitero a la compañera Mónica Escobedo que nos sentimos apenados muy apenados por lo sucedido y le externamos esa disculpa a sus familiares a sus amigos y a sus seguidores ok ese último fue un disclaimer que le escribieron sus abogados para que no se metan un pedo porque lo acaban de funar de la compañía no sé qué contrato tuvieran o no tuvieran un contrato pero bueno aquí es la forma de decir ¿sabes qué? te pasaste de liana y tengo todo el derecho de correrte la verga para que no haya más pedos ahora yo no sé yo no sé si el vato no conocía al Richard Villa de antes o sea porque les digo yo no sabía ni quién chingados es no conozco su comedia pero si a mí me dices oye este Richard Villa y la chingada y yo sé cómo es el cabrón pues como que ya me lo imagino desde antes dice acá el gordo forro Richard comedy no tenía el gusto pero gracias a gata de vatos desde hoy con usted a la guerra esto fue en Augusto de 28 agosto 28 hoy el señor Richard Villa no ha comentado absolutamente nada no sé cuándo vaya a comentar yo creo que hasta pasado mañana no sé cuántos días vaya a tardar ahí en decir gente me disculpo la cagué perdónenme ya no lo voy a volver a hacer no tengo la menor idea la verdad me viene maliendo madre este güey y todo lo que haga no me interesa en lo más mínimo pero bueno ya está afunado ya lo echaron para afuera de producciones Franco Escamilla no sé si tenía un contrato jugoso o no pero esto no solo le cerró las puertas en Franco Escamilla sino que ya le cerró las puertas en todos pinches lados porque lo que sigue es este güey trabaja en Comedy Central Refrain Comedy no sé qué sea Netflix Comedy Central LA Stand Parados Televisa HBO MTV and more su su este biografía su biografía en los próximos días va a cambiar definitivamente si alguno de estos grupos sigue en los próximos días se van a meter en un pedo así de fácil o sea hoy en día no está la cosa para el horno no está para bollos diría por ahí mi abuela así que bueno pues le decíamos lo mejor al señor Richard Villa Franco la neta no tengo nada contra ti me parece bien lo que estoy haciendo que bueno yo sé que no me haces en el pinche mundo y capaz nunca veas esta nunca veas esta transmisión o esto grabado o esto me vale madre estás haciendo las cosas bien solamente digo que te tardaste 15 pinches horas lo tuviste que haber hecho ayer en la noche y se chingó de ahí punto hubieras quedado perfectamente bien parado ahorita te aventaste una maroma de 3.8 grados de dificultad y caíste poco chueco digo no caíste de boca no caíste de hocico pero pudo haber estado mucho mejor ¿no? este mensaje se autodestruirá en 5 ah estoy jugando perdón maldita costumbre y se acabó ahí está el video de francos camilla ahora aquí en el video no sé no sé qué pinches canales tenga este cabrón pero bueno es el canal oficial no sé si está en la gata de vatos aquí yo creo que no aquí está la gata de vatos miren este lo subió hace una semana gata de vatos temprados hace 21 horas ¿no? y básicamente bueno pues aquí está platicando te enseñaré técnicas de respiración ya huevo a monetizarlo porque si no no hago bien ritmo velocidad y articulación o sea nada más quité esa parte para no verme en un pedo ¿no? porque bueno todo lo demás el voto de la gente porque se fue a coger con una chica que conoció en Tinder y ya sé no es muy propio no deberíamos ahorita estar cogiendo con desconocidos en plena pandemia pero pues tienen que entenderlo no es muy seguido que una mujer acepte coger con Cali sin cobrarle un chiste de prostitución un chiste de prostitución y una disculpa para la mamá de Checo Mejorado la prostitución es un trabajo digno déjate de ver sí yo muy digno ok si voy yo ataque en actos este es un ataque en actos primer acto un sinaloense triste segundo acto Gaby Llanas con su nutriólogo en la primera sesión tercer acto Gaby Llanas está a punto de hacer show de stand-up ¿cómo se llamó la obra? ¿cómo? ¿cómo? ocupamos banda ¿qué hizo este muchacho? rompió la pantalla ¿qué pasó? no sacó Drácula de la coche de la obra no 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 pero pero está a punto de hacer tercera Gaby ataque en actos estos son estos son güey no le entendí ni madres ¿qué pedo? ¿estaré pendejo yo o qué? un sinaloense triste segundo acto Gaby Llanas con su nutriólogo en la primera sesión tercer acto Gaby Llanas está a punto de hacer show de stand-up ¿cómo se llamó la obra? ¡Como! ¿cómo? ocupamos banda ¿cómo se llamó es neta güey o sea 5,776 personas ¿les gustó eso güey? mames güey qué triste me da la vida qué tristeza me da la vida güey la neta güey 0.8% contra 49.2 con solo 0.6 dependientemente de lo que vaya a decir el jurado pero primero hizo una referencia de videojuegos cosas que uno no puede empezar directamente con Buriberto para no alargarlos más en la transmisión empieza Buriberto Mike on Fire perfecto vamos por la parte de poesía ¿verdad? sí señor para esta gatada traje mis mejores garras este tigre viene a rebanar tus nalgas en barras soy de Monterrey tengo adicción a ser rayado hoy te vuelo la cabeza como penal de Avilés hurtado te cojo feliz y espero que no salpique te voy a dejar todo chueco y temblando como las piernas de Quique eres tan tóxico y feo como olfatear a Macario traigan a Lolo y Badía que este homicidio será legendario en el escenario cuentas puro chiste anal bebé problema está apestando a caca cambia el del pañal tatatavo Morales soy profesor jirafales vengo para darte unas clases de valores morales todas mis gatadas son dignas de análisis ves la repetición para ver si te hice un análisis no soy puto canadiense pero te lo puedo explicar en inglés tabo Morales siempre va de morales ok tampoco lo entendiste bien meco el compa creo que nadie lo entendió la rima es este compa la que acabamos de ver está bueno hizo un buen rap hizo unas buenas barras ahí muy pendejas también pero por lo menos le echó ganas por lo menos le echó ganas así que yo le doy un 7 por esfuerzo nada mal nada mal no puedo creer que la gente realmente vea esto así como este cabrón no se mamó se mamó o sea este güey estaba estaba hablando con no sé quién este compa estaba volteando para allá ni lo estaba pelando yo creo que ni escuchó nada de lo que le dijeron el cabrón señor Facundo pude cerrar los ojos un segundo cuando empezó ese flow pa 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 para para donde se le congeló la pantalla al señor Poliberto eso fue lo más divertido porque se quedó congelado una gorda vestida con casco vikingo entonando paseo de las valquirias de Wagner esto fue un espectáculo la última barra parecía que ni chuti se le ocurren dobles sentidos tal la puede explicar para los que no hablamos inglés por qué dijo de more a less de more a less porque more en inglés ah me pregunto a mí si a usted el que habla inglés de nosotros no pero el señor Poliberto también habla inglés more significa más y less significa menos le dijo vos vas de más a menos usando su nombre una fucking locura una fucking locura y cómo se diría por ejemplo ya cállate la verga güey hay que hablarlo tú cabrón ajá nada más tenía esa sí sí no qué sencillo qué idioma tan rico les doy clases de inglés cuando quieran pues este güey ya se desconectó güey ya ni lo voy a escuchar su puta madre estoy bien enchilado me trajeron estas papas de mi esposa y están bien picosas a la 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 lo del penal estuvo interesante sí lo del penal estuvo chido si sabes quién es ha y le has hurtado güey cuando la voló güey en el pinche penal güey si no sabes qué verga es eso güey si yo le digo eso a mi esposa güey me va a ver con cara de no más es que usted quién es quién es quién es ese verga güey nadie lo conoce siguiente tal vez tal vez no sea para cualquiera para entender el término de overwatch y comedia a ti te gusta el juego franco juegas donde sea sí a blue también por eso siempre en sus shows tanquea y no ranquea su rima fea aquí se queda yo soy seda mejor seda cuando pueda en el lugar te gusta el ingenio pues yo te lo voy a dar deja que mi ritmo llegue a su conquista porque tú serás el blue pero no sigues mi pista te gustan las barras no lo que dices es cierto pues ahí te dejo una para mantenerte despierto pues hoy con Bluriberto dirán que hice un delito pues igual que con Pepito el hijo de puta muerto y esta tiene regalo porque estaba improvisada yo soy de Monterrey tierra de la carne asada y esa de menos a menos la traías preparada yo de más a menos y tú de menos para nada esa estuvo buena esa estuvo buena esa estuvo buena y sobre todo porque el güey este cabrón si lo está improvisando o sea eso último lo arreglo el güey ahí si mis respetos para el compa porque la fue sacando poco a poco eso es cierto pues ahí te dejo una para mantenerte despierto pues hoy con Bluriberto dirán que hice un delito pues igual que con Pepito el hijo de puta muerto esa estuvo buena y esta tiene regalo porque estaba improvisada yo soy de Monterrey tierra de la carne asada y esa de menos a menos la traías preparada yo de más a menos y tú de menos para nada lo mejor lo mejor que le salió el cabrón fue lo que improvisó todo lo demás no valió verga lo último fue lo chido y bueno pues ya lo demás ando cortar o sea esta madre cuánto pinche es tiempo dura dos horas a la verga hay gente que aguanta las dos horas viendo esto en qué momento cortaron lo de la otra madre yo pensé que nomás eran esos dos güey y se chingó o sea son dos horas son como veinte cabrones aquí son dos y luego estos son otros dos cuatro y luego estos son otros dos seis y luego otros dos son ocho este es un pinche viejito güey what the fuck nicho nos parecemos un poco ambos tenemos baja autoestima ambos somos capricornios parece que ambos somos suficientemente pendejos para creer en el horóscopo pero nicho no te confundas no te despistes aunque nuestro signo nos vuelva cabras cercas y tristes cuando se habla del amor no culpes a la noche no culpes a los astros no culpes a los signos no culpes a la noche no culpes a la lluvia no culpes a la playa así no va la rola como va la canción primero culpes a quien es tu cara y tu carácter tiene usted razón vicino porque es como como que te dijeran eres un hijo de tu puta madre en este agente Como cuando mis tías Así como le puede jugar Ayúdeme en casa Pues cabrón Practican mucho wey ¿Dónde están los pinches chistes? ¿Dónde están los chistes? ¿Los chistes? ¿Quién es ese wey? ¿Ese wey vende alfombras o qué pedo? Ese wey vende tapetes Arbanos Le vende un tapete A la verga ¿Ese wey de dónde es? Tapetes arbanos Tapetes baratos No soy para nada partidario de Trump Pero después de esto creo que el muro Empieza a cobrar sentido Sí, sí Sí, oye Los lobos La verdad tengo que decir Que yo estaba muy nervioso Tenía mucho miedo De hacer el ridículo Pero qué bueno que Richard fue antes Con ese peinado Estás haciendo el ridículo wey Te incluyes unos pinches Chingaderas de estas No sé ni cómo se llaman Wey nadie los usa De perro alivio Podemos ahorita echar un hamster en la licuadora Que sería menos En el directo dice que estás jugando a mongos Pues haz de cuenta que estoy jugando a mongos Wey es lo mismo Pero cambio Just Chatting Gracias 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 Es el wey de la cotorriza ¿No? No tengo la menor puta idea O sea, yo no conozco a estos weyes La neta No me gustan los stand-ups En la comedia Este tipo O sea, yo no Yo si me preguntas Quienes son estos weyes No tengo la menor pinche idea Estos weyes No sé quiénes El único que conozco Es este cabrón Y eso porque Pues cabrón Ya es súper famoso En todos lados Me chuté su especial en Netflix No mames Qué cosa más horrible wey Nunca lo vuelvo a ver Este Estos dos weyes No tengo ni idea Este wey Pensé que era el Pablo Duende wey Pensé que era el Duende Pablo Ese que juega aquí en Twitch Si saben quién no El argentino Este wey Este wey es el Rifo Este wey lo voy a seguir No sé quién sea Pero lo voy a seguir después de esto Esta doña No sé si sea la que me vende Tortillas Ahí en la tortillería Por abajo de mi casa Y este wey por ahí Lo he de haber visto Cortando césped O no sé wey En algún lado No sé para la chingada Quienes son esos cabrones Habrán de tener más dinero que yo Definitivamente wey Pero bueno No le quita los Pero Vendedor de Vendedor de alfombras Este wey Ya se quitó los tirantes Ve Le dije que se veía bien pendejo Con tirantes Y se los quitó Wey Que sería menos impactante Podemos ahorita echar un hamster En la licuadora Que sería menos impactante Sí, sí Sí, sí Que lo que hizo Richard Creo que si entra un enanito Dale una patada en los huevos Aquí que vas Que sería Menos incómodo Los hacían cagados de risa wey No sé que es peor Sin hacer con una discapacidad O adquirirla por las drogas Y presumirla No sé que de esas Traemos buen mood Señor Facundo Trae un buen mood Mira no me divierto tanto De aquella vez que le regalé Una guitarra a mi papá Para navidad Yo pensé que Quique Se tambaleaba Hasta que vi la carrera Yo de hecho Yo de hecho Estaba muy entusiasmado Por meterle mucha producción A esta transmisión Pero pues no llegó mi dealer Se paremos bien Al rival En la producción Tanto Quique como yo Estamos muy emocionados Con el regreso de la G Ya cántele pues Que chingados de hacer wey No se va a poner corbatines wey Mike on fire Señor Dios se burlaba Mames wey Osea es que Esto me provoca Demasiado cringe wey A quien le gustan Estas madres wey El teletón Quiso ayudar Este vasque Vasque Esta es mi reacción wey La de este cabrón wey Este cabrón Tiene mi reacción En este momento wey Este señor Que no se que chingado sea wey Así Inexpresivo wey No estoy sintiendo Absolutamente nada wey Muchos pacientes Lo van a consultar Pero a su show No llega ni su madre Que chingados te ríes cabrón No fue gracioso wey No mames Franco Vergas que cringe wey Que cringe wey Franco Escamilla lo quiso apoyar Franco Escamilla lo quiso apoyar Franco Escamilla Pero aun así vendió solo un boleto Y aunque estas guapo no te sabes vestir Esos tirantes te los dieron en el clip Es Quique Vázquez Aparece zombi al caminar Es Quique Vázquez El teletón Espérate se me acabaron los grillos wey Otra vez Quiso ayudar es Quique Vázquez Y es que quizás Está aquí por caridad Gracias Nada wey Estoy Estoy trastornado wey Grafo 5 artículo 10 No, no No, no No, no Quique Vázquez Placer en cama Vuelo más cercano que encontró para injertarse talento Tiene un linaje legendario Grafo 5 artículo 10 Y este wey donde va Estaba tratando de ponerme de pie Estaba tratando nada más Estaba apareciendo El día como no Chingoncísimo Que bueno que Aquí Hasta mi trastorno Discapacidad Y tu tienes la esperanza De que en este rose me vas a ganar Tan seguro estoy para ganar La catarina de bichos Verga se estoy llorando wey No voy a aplastar No ya Suficiente wey Suficiente wey Suficiente wey Por favor Ya wey No quiero volver a ver eso en mi vida Cabrón Nunca wey Nunca en mi vida wey Quiero volver a ver esa madre wey Por favor wey Ojalá y nunca me salga recomendado Porque lo acabo de poner en youtube wey Esa chingada me va a salir wey Cada que abra youtube me va a salir Porque viste ese video Te vamos a O sea Lo bueno es que mis hijos Tienen lleno de vegetas Y de minecraft aquí wey Que puedo evitar ver esas pendejadas Pero mira Nomás vi esa chingadera Ya me va a estar saliendo este pedo wey Ya valió madre Porque ahora me va a estar saliendo El pinche franco escamilla RPM completo No me interesa verlo wey La chingada Prefiero ver Nadie confía en mi Me quedan los meteoritos O el mejor parkour El peor parkour de España Noticias sobre el covid Eso es lo que quiero ver wey Ahora Hoy en día quiero ver mejor Noticias sobre el covid Que volver a ver esas chingaderas wey Monólogo Japón wey No me interesa Lo más mínimo wey El pinche Luisito comunica wey Me vale madres wey Que siga mostrando el mezcal El latalgas Te presto O no se como se llamaba Como se llamaba el mezcal ese El latalgas te doy O que